Estaremos hablando largo y tendido en este 7 de agosto del 2020, con eso yo saludo al equipo de Pablo Gued en el último encuentro, 6 puntos, líder general, del 1 al 8, como terminó la liga, es como clasificante, ¿sabe qué? Monarcas Morelia estaría clasificado. Es importante que Tijuana no se ha atrevido a cambiar, imaginación, la verdad, entonces no creo que les agrade mucho la idea. El campeón del coronavirus. El campeón del coronavirus, tal cual. La corona del virus. Bueno, nosotros vamos a la primera pausa, estamos en la charla, camino al juego, pausa y arregla. ¿Qué es un antojo? ¿Es deseo? ¿Impulso? ¿Instinto? Llámenlo como quieran, pero al activarse puede permanecer horas, días o años, hasta satisfacerlo con un gran sabor. Que la suerte libre a quienes no calman sus antojos. Red Cola, no te quedes con el antojo. Y lo más relevante de la Champions League, el torneo más importante a nivel continental. Te saludo Israel Servín, ¿cómo estás? No sin antes decirle a la gente y decirte a ti que Red Cola es el refresco más mexicano, que Red Cola llegó a refrescar al Atlético Morelia, que Red Cola llegó a refrescar al fútbol mexicano y Red Cola es una empresa orgullosamente mexicana. Red Cola, patrocinador oficial de Prego Football, señor Israel Servín, ¿cómo estás? Para la salida del equipo, la llegada de este Atlético Morelia, me parece que ahí está, es lo de hoy, es lo que hay. Cuatro equipos, tanto el de la Liga del Balompié Mexicano, que podría estar en Michoacán. A los últimos equipos con Hugo Sánchez no le fue bien, ¿eh? No, no le fue bien, pero... Pero si a alguien le podría ir a bien, sería Pumas. Exacto. Domingo, viernes, los domingos, miércoles, las últimas cuatro horas. El Papu Gómez y Duván Zapata contra Neymar y Vapena. Baila con el Papu. Todavía de Carvajal, 93, 94. La rasparon para rehabilitarla. Estaba grabarle aspectos, aspectos les compartimos a la gente, es tener algunas que otras imágenes, no vas a grabar todo el partido una que otra imagen, veremos lo que pasa en el fútbol. Vio todo lo que dijo José Luis Higuera a mitad de semana. Vamos con esta, la nota a seguir en la Liga MX, adelante. El Guardianes 2020 hace rodar la pelota por los hoteles de la Liga en el previo, el previo de la jornada. Sábado de cartelera triple que arranca en la capital del país con el Cruz Azul, se dirige a la tierra de la camita asada en Monterrey y concluye en el Acron con las Chivas. El primer platillo de la noche lo estelariza la máquina celeste ante León, dos equipos con un gran nivel de juego, pero que no han podido encontrar su punto más alto. Ya volvemos, no se vaya, regresamos con mucha más información. El universo está lleno de fenómenos inexplicables, como este. Destapa Red Cola y revelarás tu antojo. Escuchemos. ¡Ah! ¡Mmm! ¡Increíble! Red Cola, déjate llevar por el salón. Previo Fútbol es más que una pasión. Con entrevistas exclusivas, con referentes del fútbol nacional e internacional. Previo Fútbol está presente en los mejores eventos del deporte. Entrevistas exclusivas, con Juan Manuel Márquez, campeón mexicano. La narración mexicana no es la misma sin Emilio Fernando Alonso. Eterno e histórico, Carlos Adrián Morales. Campeón del Mundo Sub-17, Carlos Fierro. Seleccionado peruano, campeón de la MLS y galardonado en tres ocasiones con el Balón de Oro en México, Raúl Ruidías Misitich. El gol histórico del invierno del 2000 purépecha, Heriberto Ramón Morales. Seleccionado ecuatoriano en el Mundial de Brasil 2014, Gabriela Chilier. Uno de los extremos estelares de la Liga Mexicana, Elías Hernández. Con recorrido en las Águilas de la América, Necaxa, Morelia y Cruz Azul, José El Shaggy Martínez. Presidente de Monarcas, Morelia, por más de dos décadas y conocedor de la Liga Mexicana, Álvaro Dávila. Y el reconocido por muchos como uno de los mejores pivots que México ha producido, el exjugador de la NBA, Horacio Llama. Increíble. Red Cola, déjate llevar por el sabor. Red Cola ahora llega para refrescar el deporte con su inigualable sabor. Por favor, no te quedes con el antojo y prueba Red Cola, orgulloso patrocinador de Previo Fútbol. Red Cola trajo para ti, Previo por el Mundo, PPM. Yo soy Kiki, si nos vemos en la próxima. El universo está lleno de fenómenos inexplicables como este. Recuerda que la sección de genios del fútbol es presentada por Red Cola. El refresco más mexicano que ahora tiene corazón futbolero. Mi nombre es Alexis Barriga, nos vemos en la próxima. Increíble. Red Cola, déjate llevar por el sabor. ¿Qué es un antojo? ¿Es deseo? ¿Impulso? ¿Instinto? Llámenlo como quieran. Pero al activar se puede permanecer horas, días o años hasta satisfacerlo con un gran sabor. Que la suerte libre a quienes no calman sus antojos. Red Cola, no te quedes con el antojo.